Hola mis amables, ¿cómo están? Yo soy María Fernández, por si no me conoces, recuerda que en los elementos fundamentales para que todo te salga bien es la energía y el amor. Esto es un nuevo video y la intro está en proceso soul. Ya saben. Ok, yo les tengo por aquí, te pongo un poco nerviosa, porque un primo mío está ahí, yo nunca he hecho un vlog de la noche. Nada que sí, eso es verdad, como yo les hice todos los tuyos. Ok, miren, yo estoy en Santo Domingo, yo no estoy en mi casa. Y, de hecho, él también se puso a hacer videos en YouTube, no sé si lo ha subido, pero él tiene un palo que me lo preguntó, de vlog muy, muy. Un palo eléctrico. Eléctrico, de esos. Miren, de hecho, lo voy a mover a ustedes, yo no estoy haciendo nada, se está moviendo solo. O sea, que yo estoy haciéndolo con él. Y tú no puedes, con la aplicación, tú no puedes. Con la aplicación. Te sigue la cara con la aplicación. Ay, Dios mío, qué genial. Ok, mis amores, en fin. Para iniciar este video, yo lo estoy iniciando porque mañana, martes, vamos a hacer un tour en sitios muy chulos para tirarme fotos y todo eso. Entonces, yo quería grabarlo para YouTube, así que quédense a verlo. Bueno, mis amores, les cuento que ya es el segundo día. O sea, ya es el día en el que vamos a salir. Tengo unas ojeras terribles porque nosotros, yo he dormido, me he dormido muy tarde, me he levantado muy temprano. Son apenas las 10. Sí, son las 10. Y yo estoy preparándome para ir a donde unas primitas. Y luego, en la tarde, es que vamos a los lugares donde ustedes van a estar presentes, viéndolos. Yo ya estoy cambiada, me puse una ropa que me había puesto hace varios días porque como es para una casa, yo voy tranquila, relax. So, ya saben, les voy a enseñar un poquito de mi día ayer, pero en la noche, porque ayer estaba donde mi primo, en la tarde, pero en la noche estaba con mis hermanas. Y pasamos una noche espectacular porque vengo al cine y comimos muchas cosas y le voy a dejar varias fotos por acá. No sé si nada, cuando ya vaya al lugar con mi primo y yo, ustedes van a estar presentes en mi viaje, así que hay que iniciar a verlo. Si hay algo, a probé las pruebas nacionales. Esa es una noticia muy buena y hay que celebrarla, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. A bailar, vamos a bailar. Dile hola a la cámara. Hola. Hola cámara. Hola cámara. Qué linda. Dile un beso. Qué linda. Y nada, vamos ahora, miren las ilas, como se ven. Vamos ahora al centro, a los juegos, a divertirnos un poco con ellos. Vamos a bajar. Miren, qué lindo. Vamos primero aquí a la vez. Miren, qué bella el beso. Miren, qué bella el beso. Miren. Miren. Ah, que vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! 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 Les voy a enseñar mi outfit con el palo eléctrico. Bueno, nada. Estamos esperando para irnos casi, casi. Y mi primo está terminando de alistarse, así que quédense para ver más. Llegamos gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos para un lugar muy bello, pero les voy a dar, voy a hacer el final de este video con este fondo más bello. Nos vamos con mi amigo, el que tiene un vlog para otro lugar. ¡Nos vemos en la calle! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!